Hola que tal chicos, bienvenidos a Navidad aquí para el canal y bueno pues en esta ocasión te voy a decir un top 10 de peces que puedes tener en acuarios de entre 20 y 60 litros ya que muchísimos empezamos con este rango de acuarios y pues quise traerles este top para que más o menos vieran los peces que pueden tener. Bueno antes de darles la introducción quisiera invitarlos a que se suscriban al canal, a que activen la campanita, igualmente pues también tengo por ahí Facebook e Instagram por si quieren seguirme por ahí así que bueno vamos con la intro. Y bueno chicos pues este video se los traje como se los estaba mencionando al principio porque muchísimos empezamos con este rango de acuarios entre los 20 y los 60 litros y creo que es una buena, un buen top para todos aquellos que van empezando en la acuario filiado pero todos aquellos que tengan acuarios en este rango ya que me he dado cuenta que muchos de ustedes por ejemplo en acuarios de suscriptores meten peces los cuales no son para ese tamaño de acuarios los cuales van a crecer muchísimo más y por ende pues no van a poder estar ahí toda su vida. Así que bueno pues ahora si vamos con el primer pez. Y bueno chicos el primer pez es el pez gupi, este pez no podía faltar en este top, además es uno de los peces de más fáciles cuidados y también uno de los peces o el pez más común o más famoso en este mundo de la acuario filia. Es un pez súper bonito el cual tiene una gran variedad de colores, una gran variedad de coletas, es muy fácil de reproducir por eso lo recomiendo bastante para acuarios pequeños, lo recomiendo mucho para acuarios de 40 litros en adelante. Es muy bueno, eso sí algo que recomiendo de este pez es controlar súper bien la reproducción ya que estos peces se reproducen como conejos y pues como tenemos acuarios pequeños se nos pueden hacer sobrepoblación. Y pues hay que tener bastante cuidado si es que tenemos gupis en el acuario, si queremos reproducirlos hay que tomar en cuenta que en un futuro vamos a tener que o adquirir un acuario más grande o donarlos a algún acuario ya que pues en serio se reproducen muchísimo. Así que hay que tener mucho cuidado con eso pero se los recomiendo mucho y también pues es un pez súper resistente. El siguiente es el pez platy, el pez platy también lo recomiendo bastante, ¿por qué? Porque igualmente tiene una gran variedad de colorido y lo recomiendo muchísimo más que el pez molly. ¿Por qué el pez molly no? Porque el pez molly crece un poco más, es un poco más, se puede decir que latoso en el acuario ya que muchas veces pues les mordisquean las aletas a otros peces o pues suelen igual crecer muchísimo como se los menciono. Entonces los pez platy son muchísimo mejores a mi punto de vista personal ya que crecen menos, son más tranquilos o pacíficos y no molestan a otros peces a comparación de los mollys. Por eso yo siempre siempre les recomiendo los platys en vez de los mollys ya que es un este... es un muy buen pez, también es un pez muy resistente, tiene una gran variedad de colores. De hecho en el canal hay un video en el cual explico la gran variedad de colores o de coloridos que hay de este pez y es bastante extensa. De hecho el video que yo hice no son todas las variedades, todavía hay muchísimas más, es como por ejemplo las coridoras que también tienen una gran variedad de colores, pero sí, es un pez que yo les recomiendo al 100%. El siguiente y para meternos un poquito en el mundo de los tetras, les recomiendo el tetraneón. El tetraneón también es súper bueno, es un pez muy bonito, es un pez muy llamativo, pero aquí sí yo lo recomiendo para acuaristas intermedios. Este no lo recomiendo para principiantes ya que aquí debemos de tener mínimo un conocimiento a lo mejor sobre los parámetros del agua, una buena filtración, un termostato en el acuario. ¿Esto para qué? Pues para que le proporcionemos un ecosistema adecuado para el pez y no se sienta estresado o no se nos muera, ya que si no les damos a los neones el hábitat y las condiciones de agua adecuadas, pues igualmente se nos puede morir. También otra cosa muy importante de este pez es que muchas veces el pez se estresa bastante fácil y este es uno de los peces más propensos al punto blanco. Entonces si lo sometemos a mucho estrés, que esto va a conllevar la mala calidad de agua, pues también ahí vamos a tener un problema, ya que no le estamos aportando una buena calidad de vida a nuestro pez. Por eso yo no lo recomiendo para acuarios principiantes, pero sí lo recomiendo para acuarios pequeños de 40 litros en adelante. El siguiente y también uno de los más famosos es el pez beta. El pez beta también es uno de los más conocidos en el mundo de la acuariofilia y también es uno de mis favoritos, hay muchísima variedad de coletas y también mucha variedad de color. Hay igualmente vetas, los cuales son de colección, los cuales son muy caros, hay vetas, no sé, por ejemplo, este es un ejemplo, hay todavía más caros, pero yo veo uno de 1200. A comparación de los que te venden, por ejemplo, en los mercaditos o cosas así que son de 20 o 30 pesos, pues a diferencia de uno de 1200, pues creo que sí es un gran cambio. ¿Y por qué cuesta tanto? Pues porque a lo mejor el colorido no es tan común, es muy difícil que salga ese color o porque de verdad sea muy exclusivo el pez, se ha importado. Hay muchísimas razones por las que el pez beta puede ser más caro o más barato. Igual se lo recomiendo muchísimo, este pez no lo recomiendo para acuarios comunitarios, lo recomiendo, si lo quieres tener con varias hembras lo puedes tener sin problema, pero eso sí en un acuario mínimo de 40 litros para que puedas meter unas 3 hembras con él y sin problema vas a poder tener al pez beta. Igual este pez lo puedes tener desde los 20 litros en adelante, pero solo, no lo recomiendo con otros peces, ahora si lo vas a meter con otros peces puede ser con coridoras o puede ser a lo mejor con caracoles manzana. Con algún otro pez la verdad no lo recomiendo ya que puede molestarse, entre ellos el beta más que nada puede molestar a los demás peces. Las siguientes son las coridoras, las coridoras también son unos peces súper resistentes, los he visto hasta en estanques, entonces aguantan igual temperaturas bajas o temperaturas no abajo cero, pero así no sé, de unos 21 o 22 grados hacia arriba hasta los 27 grados, 28 grados. También se llevan muy bien en temperaturas de 30, 32 grados, pero si las vamos a tener en estas temperaturas les recomiendo que las compren pequeñitas para que así se vayan acostumbrando a estas temperaturas, porque si las compramos grandes y las metemos de golpe a 30 grados ahí vamos a tener un problema. Es lo que yo hice en el acuario de discos, metí ahí tengo coridoras, pero esas las compré pequeñitas, o sea, eran casi alevines y las metí al acuario. Y pues ahorita están adaptadas sin ningún problema hacia temperatura, pero si no, o sea, si las metemos de golpe se van a estresar. Estas también desde los 40 litros en adelante las podemos tener sin ningún problema, igualmente como lo mencioné anteriormente hay una súper variedad de estas especies. También hay un video en el canal en el cual explico las variedades de coridoras por color, pero no son todas, igualmente solamente metí algunas, creo que la mitad nada más y la otra mitad la iba a hacer en otro video, pero ya no se dio. Así que por si lo quieren ir a ver, pero también es un pez súper bueno para acuarios pequeños. El siguiente es el pez arcoiris neón. Este pez ¿por qué lo recomiendo para acuarios pequeños? Lo recomiendo para acuarios de 40 litros en adelante. ¿Por qué? Porque de todas las variedades de arcoiris, esta es la más pequeñita, no crece tanto, a lo mejor como un arcoiris red, que este sí crece muchísimo más grande, pero el arcoiris neón sí lo podemos tener de 40 litros en adelante y sin problema va a poder estar en el acuario. Es un pez muy bonito, es un pez muy brillante, un pez muy activo, que esto le favorece muchísimo a nuestro acuario, ya que pues así vamos a tener muchísimo más movimiento y se va a ver más bonito el acuario todavía. Entonces te lo recomiendo al 100% el pez arcoiris neón. Y bueno, el siguiente es el pez hebrita. También el de este va a ver un documental, un mini documental el día viernes para que estén ahí atentos por si les interesa. Y también es un pez muy bonito, es un pez que sí modificaron genéticamente, pero es un pez que a mí en lo personal me súper encanta. Se los recomiendo al 100% si es que quieren tener peces pequeños y también de nado alto. Este pez nada muchísimo más en la superficie del acuario que en la parte media o baja. Así que se los recomiendo mucho ya que así vamos a poder utilizar todo el acuario completamente, ya que es un pez que se la pasa más en la superficie. El siguiente son los guramis. Los guramis y también el pez neón chino. Estos dos peces se los recomiendo al 100% también para acuarios. El neón chino lo pueden tener desde los 30 a 35 litros en adelante. Y el gurami desde los 50 litros en adelante son peces bastante resistentes. De hecho el neón chino es más resistente que los neones normales, ya que hasta el neón chino es uno de los pocos peces de los cuales puede estar con los goldfish. Ya que muchos me preguntan qué peces pueden estar con los goldfish, pues el neón chino sin problema va a poder estar con ellos. Pero si lo queremos tener en acuarios pequeños, también lo podemos hacer sin ningún problema. Y bueno, las siguientes son las gambitas. ¿Por qué metí las gambitas? Porque también hay quienes tienen a lo mejor acuarios de 10 litros, de 15 litros. Y pues las gambitas para acuarios pequeñitos o para nanoacuarios son súper buenas. Hacemos un gambario para ellas y sin problema van a poder estar. Y también son muy bonitas. Metemos bolas de musgo, metemos musgo, plantas. Y ellas van a pastar y sin problema se nos van a reproducir. Teniéndolas con buena filtración y una buena calidad de agua, pues van a poder estar sin problema en el acuario. Así que bueno, pues hasta aquí vamos a dejar el video. Este es mi top 10 o mi top 9 y mi gambitas de peces para acuarios pequeños. Espero les haya gustado el top. Como siempre, de este lado están en mis redes sociales por si quieres ir a suscribirte. Y también aquí abajo está el último video por ser que te lo perdiste. Y también por ahí está un botón para que te puedas suscribir a el canal. Así que bueno, si no hay que decir, adiós. ¡Gracias!